Angie me envió ya el listado hace unos días para yo poder proceder a crear sus cursos entonces los cursos ya se encuentran y vamos a arrancar, recuerden que el día de hoy quedamos en que iba a ser práctico Angie está aquí, por favor nos va a ayudar el curso a hacer un certificado de asistencia pero si ustedes entregan y completan el curso práctico irá por un curso de, perdón, irá por 8 horas no solamente las 4 horas de la capacitación sino que se sumarán 4 horas más asincrónicas si entregan el curso completo entonces bien, voy a compartir la pantalla para que podamos observar bueno, nosotros cuando recién ingresamos al campus virtual nos encontramos con todas las materias que tendemos a asignar en este caso van a ir a mis cursos y van a buscar el número de cédula ese es el curso que les fue asignado si alguien no lo tiene, por favor me dice para en este momento crear recibí un listado de 14 participantes y solo uno me dio inconveniente al momento de crearlo que fue, porque lo anoté David Galarza, no sé si esté aquí disculpe, pregunta yo debería, cuando dice número de cédula ¿es su número de cédula o mi número de cédula? su número de cédula pero es que no está aquí aquí, mira, aquí en mis cursos mira, donde te debe aparecer te debería aparecer el número de cédula si no, vamos a verificar vamos a ir a inicio vamos a ir a esto donde dice formación a ver, formación capacitaciones 2021 y hay una carpeta que dice aquí está ah no, aquí me traigo y aquí aparece yo puse ah, Santana Palma exacto, puse de nombre de curso por ahora cargué sus apellidos ahí olvidé quitarles la los números de perdón, las tildes por eso algunos no están pero igual lo podemos como que después cambiar o me dicen y lo corren gracias por su paciencia hola, disculpa yo no puedo acceder al al campus virtual no sé muy bien por qué me sabe que mi nombre mis datos son erróneos ya, hace cuánto que no ingresas Jordan, porque si está tu curso aquí entonces quiere decir que sí no ha habido inconveniente o sea al campus virtual como tal yo nunca he ingresado yo me gradué no usábamos eso ya, pero tienes que haber ingresado para que yo te haya podido matricular si no déjame ver si es que no se matriculó y no me di cuenta o sea, busqué en la lista así nomás y si está ahí dice Jordan Sánchez y yo puedo entrar al SGA y a mi mail pero cuando pongo campus virtual pongo mi usuario y contraseña y me sale datos erróneos ya, ¿qué estás introduciendo perdón? ya, perdón que me silenciaron sin querer asumir ¿qué estás introduciendo como usuario? intenté con la cédula porque es como entra el SGA e intenté con mi mail institucional pero no exacto no es con el mail vas a ingresar con tu nombre punto apellido en este caso vas a ingresar ricardo.jordan y ahí la misma contraseña que usas en el SGA y en el correo ok y ahora sí gracias ya no tengo datos Liz, perdón que la silencié es que admití a un estudiante y ahí se me fue no se preocupe a ver Silvi dice no tengo datos ¿a qué se refiere? ¿puedo activar el micrófono por favor? necesito que estemos todos ya para poder como que iniciar ya a ver vamos a verificar nuevamente estamos aquí en capacitaciones 2021 y me parece que yo sirvi el curso de es este que es Sada Aguayo y allá debería aparecer en mis cursos si no aparece en mis cursos vamos a ir a inicio formación capacitaciones 2021 y ahí aparece yo igual más tarde las voy a agrupar y las voy a poner dentro de una carpeta que dice DAESC estamos todos ya Silvia indica que está en inicio pero que no le sale la opción de capacitación y no le sale y no le sale no le sale no le sale vamos a hacer la ruta porque aquí verifico y voy a ver que este es un número de cédula vamos a inicio van a encontrar todas las carreras pedagogía, producción la unidad transversal lenguas extranjeras vinculación con la comunidad y de ahí viene formación está casi al final estas que ustedes ven en grises ya son categorías que están ocultas por si acaso formación es la última si ustedes van a encontrarla al final voy a dejar de compartir pantalla para que me ayude Silvia ya está espero haya ingresado también a la de pregrado porque a veces esperamos que el navegador complete y resulta que nos lleva a posgrado o nos lleva a nivel a 100 voy a compartir me confirman por favor con las reacciones quienes si ya están todos en su curso ya Elio Ricardo los demás Damián Margaret Leonardo Cristian Wendy Teo ¿qué pasó? informe por favor para continuar perfecto perfecto Silvia ya Cristian confirmó los demás Margaret Leonardo Teo y Carolina Wendy Carolina un momento yo estoy intentando ingresar buenas tardes la página está un poco lenta pero ya ingreso muy bien ya volver a compartir pantalla ya Wendy yo no se refiere a no ha podido ingresar no tiene el curso déjenme ver aquí si está Wendy ya por ejemplo Wendy no no tiene el curso porque no envió no envió su registro así es vamos ahorita en este momento me van a ayudar un momento quien más no envió me escribe en el chat por favor el número de cédula y sus apellidos y si bueno pido un poquito de paciencia a los demás que yo sé que si los demás pueden seguir avanzando si recuerdan cómo iniciar perfecto por lo pronto pueden ir como que explorando espero que me deje copiar tengo que uno por uno paciencia paciencia 17 27 21 no bien bien Gracias. 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 Voy a ver el curso, voy a confirmar que ya esté de la compañera. bien, al parecer nada más estuvo inconveniente ahora sí, vamos a ir al campus yo voy a retomar mi pantalla completa por lo menos ahí, bien entonces bueno, como les decía tenemos el acceso normalmente tantos a área personal mis cursos, debe de aparecer aquí, en el nombre corto está su número de cédula ¿qué pasa si no me aparece aquí? no sé, puedo tener una amplia lista entonces nos vamos a inicio buscamos la categoría formación, capacitación 2021 y allí se encuentran los cursos bien yo voy a ingresar a un curso el que usamos la vez anterior y bueno, ustedes ya ven cómo tienen el curso yo les expliqué el jueves pasado ¿sí? cómo llegamos a esto entonces ahora ustedes en una primera instancia van ya a crear realmente el curso como ustedes crean mejor van a ir aquí donde está el engranaje activar edición y ahí automáticamente aparecen todos los enlaces o los recursos que me permiten a mí editar mi aula virtual entonces por favor van a proceder recuerden que bueno, en este caso le había cambiado yo a pestañas lo voy a dejar como ustedes lo tienen ahora que es en temas ¿sí? por ejemplo cuando le queremos poner una portada vamos a editar ajustes y automáticamente por ejemplo si se dan cuenta ustedes no pueden editar ni el nombre ni el nombre corto así que quienes quieran que lo modifique me avisan está con el periodo en que iniciamos en los huertes y bueno aquí se carga la portada que quieran que represente su curso y aquí en formato de curso es que se cambie si no ustedes les viene por manera automática formato semanal yo esa vez les había mostrado cómo luce en temas en pestañas y cómo luce formato de temas lo voy a dejar en formato semanal guardar cambios y mostrar entonces para recordar un poco ¿sí? siempre o se se recomienda que la primera sección es una sección general donde va todo lo que tiene que ver con los archivos generales del curso ¿sí? un video introductorio un video de bienvenida o algún otro material de apoyo que refiera a una bienvenida o a una introducción a la materia ya tienen el foro avisos que viene por defecto en este caso ya ya he puesto una página está el sílabus un enlace habíamos visto cómo crear foros y cómo crear tareas yo en este momento si no hay preguntas entiendo que ya ustedes se encuentran trabajando ¿sí? probando les recomiendo idearse algo que a ustedes tengan conocimiento les guste en algún momento hayan dado ya alguna capacitación o que les guste hacerlo entonces ahí teniendo esa idea aunque ahora no tenemos un plan de clase no tenemos una un sílabus pero por lo menos tenemos la idea de bueno qué es lo que quiero yo enseñar y pueden partir de ahí o de alguna clase que en su momento recibieron y les gusta bien voy a dejar de compartir y estar pendiente si tienen alguna pregunta entonces yo ya puedo ir trabajando por mi cuenta perdón una pregunta más específica yo puedo hacer digamos que ¿cuáles son los límites digamos que que yo yo podría por ejemplo podría decir yo seré su profesor de música en este semestre así esas expresiones están están ok bien sí no hay la verdad no hay una restricción siempre que haya la formalidad el respeto puede ir vuelvo y repito puede ser un video como puede escribirlo de manera textual bienvenidos a el curso de ya pones el nombre yo soy Elio Santana y seré su docente en esta asignatura por ejemplo muchísimas gracias normalmente la presentación bienvenida es la presentación del docente una introducción una presentación de qué se trata la materia y la metodología de trabajo eso no es eso no es en aviso no 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 eso ya edita en sección ok doki muchísimas gracias de nada por eso estamos si alguien tiene alguna duda quiere ir quiere compartir su pantalla pues bienvenida ya para obtener el certificado por las 8 horas tendríamos que completar el curso si debemos tener voy a creo que ese día no les presenté ya tenemos que tener el curso con las generalidades en generalidades tiene que ir una la acepción de bienvenida e introducción al curso como tal un documento informativo si vuelvo y repito como no es que estamos dando una clase no tenemos un sílabus no tenemos una planificación didáctica como se hace en la educación formal si podemos idearnos que vamos a dar un taller para esto solamente se requiere un documento que diga el nombre del taller cuál es el objetivo y el contenido que se va a trabajar si eso porque igual ahora nos encontramos en un en experimentación en práctica ya ahí vamos a tener que tener mínimo cuatro secciones donde ya desarrollemos si puede ser no sé se me ocurre que es vamos a mostrarle con un ejemplo ok me voy a permitir mostrarles uno de los cursos que han trabajado en otras ocasiones si si ya les voy a pasar yo tengo por eso no estoy segura si les presenté me parece que no alcancé no les presenté pero ya ahorita ya las voy a buscar y tengo el eje positiva donde está la estructura que debemos de tener un segundo mientras les voy a les voy a dejar compartido el curso déjenme buscarlo primero inicio no les voy a dejar A ver. Por ejemplo, miren, aquí hay un curso que hizo un grupo de estudiantes, donde está guión para principiantes, ¿sí? Ellos tienen, simplemente es la portada donde dice talleristas, nombran los cuatro, y la planificación semanal. Usaron el formato en pestañas, la primera semana está la sesión Zoom, y está un foro de bienvenida. En la segunda semana ya abordan lo que es análisis fílmico, ya está la sesión Zoom, tienen tres enlaces que tienen que ver con cortometrajes, perdón, y la tarea. En la semana tres, tiene ya un poquito más elaborado, o sea, ya como que aumentan las dinámicas, ya está la sesión Zoom, está colocada la sesión grabada, ¿sí? Están tres foros, uno sobre arquitrama, minitrama y antitrama. Hay asimismo dos cortometrajes, un largometraje, y la tarea que ya es la sinapsis de sus proyectos. Tienen una cuarta semana, con la sesión Zoom, tienen modports, y la tarea que tiene que ver con online and pitch. Una semana cinco, donde ya abordan lo que son software para la creación de guiones, ¿sí? Tanto Cells como ThreadBee, y la tarea que ya es como proyecto final, guión para cortometraje. Ya la última semana, que es la sexta, es simplemente ya la presentación de los proyectos, y presentan una especie de foro donde hablan de ganadores de pitch. Ellos aparte, los recursos no los han dejado en la sección general, sino que han creado una pestaña, donde tienen la bibliografía ampliada. Bueno, aquí fue cuando yo ya hice la edición. Pero, por ejemplo, va a la pestaña Recursos. Ya les voy a mostrar otro. Vamos a ir ahora al del... Por ejemplo, tenemos uno de elaboración de instrumentos andinos. En este caso está el plan de actividades semanales y la bibliografía. Están los avisos de los talleristas. Y asimismo han trabajado con formato en pestañas, donde está la quena, toman la asistencia, enlaces de elaboración de instrumentos, información sobre la quena, la primera sesión Zoom, y un foro sobre diversidad de instrumentos de viento. Luego ya la siguiente sesión, ven lo que es el tambor. Sí, ponen un catálogo virtual de instrumentos andinos, hay enlaces sobre la... Con cara, patrimonio tangible e intangible, elaboración e interpretación del tambor andino. Tienen un foro, la sesión Zoom, y han puesto un quest, un cuestionario. Para asistencia. Y así sucesivamente. Y en este momento, bueno, les voy a dejar un poquito como que vayan ustedes avanzando, vayan ideando. Y mientras les voy a compartir cuáles serían como que los... los requerimientos. A ver qué hice en el chat. Ah, ya listo. Me había leído. Gracias. 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 Bienvenida. Bienvenida. Ya les había explicado que puede acompañarse o puede ir una imagen, puede ir un video, puede ir texto. El sílabus o, si no hay el sílabus, por lo menos una planificación o una presentación de en qué consiste el taller. Un área para la comunicación, ya vienen por defecto los avisos. Pero, eh, tengan en cuenta que esta sección avisos, ustedes tienen que primero plantear un tema para que de ahí ellos puedan irles contestando. Por ejemplo, se me ocurre que pongan uno para lo que sea que tenga que ver con dudas, preguntas o inquietudes. Y otros que ya vayan, que vayan generando ya de manera específica, por ejemplo, sobre actividades adicionales, comunicados como suspensiones y cosas así. Y, en este caso, está el, un recurso de asistencia. Puede ser el recurso de asistencia, puede ser una carpeta que tenga todos los recursos, puede ser que tenga el material bibliográfico. Y, finalmente, ya vienen los módulos de contenido. Aquí está, de manera general, recursos, tarea, cuestionario. ¿Sí? Son de ejemplo. Pero son, en sí, todos los recursos que ustedes crean que deba tener su clase. Por cuestiones de tiempo, el ideal hubiese sido que les enseñe a elaborar el diseño instruccional de una clase. ¿Sí? El que siempre tiene que haber una actividad de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Entonces, ustedes, por ahora, pueden considerar eso. Desde educación continua, ¿sí? Se va a proponer dar un curso, ya no va a ser por cuatro ni ocho horas, sino por ciento veinte. Pero ya será al término de este semestre, porque, la verdad, estoy colaborando con un congreso que se viene, que es de pedagogía de las artes y humanidades. Y eso me tiene ya como que oscuro. Pero esperamos que al término de este semestre se pueda empezar. Y no sería de una semana ni dos, sino, ya les digo, ciento veinte horas. Y está más o menos pensado para que dure unos tres meses. Por cuestiones de tiempo. Si supiéramos que tenemos el tiempo como para trabajar, así sea de lunes a viernes, unas cuatro semanas, pues, sería genial. ¿Dudas, preguntas, cómo vamos? Bien, aquí voy a estar. Gracias. Gracias. Maestra. ¿Diga, Melio? Por ejemplo, yo estoy escribiendo aquí en descripción, pero cuando yo expongo, por ejemplo, este es el método que usaremos en este semestre para la práctica de lectoescritura, me queda un entretenido muy grande. ¿Eso es allí en ese espacio o eso se verá al final? Ya, voy a dejar de compartir y me ayudas compartiendo pantalla, ¿ok? Okey dokey. Compartir pantalla, compartir... Mire, por ejemplo, me pasa esto. Ya, eso pasa porque... ¿Lo escribiste directamente? Sí, aquí lo estoy escribiendo. ¿Mandé? Digo, ¿lo escribiste directamente en el recuadro o lo copiaste y lo pegaste de otro lado? No, lo escribí directamente. Claro, hasta ahorita es el interleñado que se ve así. Ya después ya sube. Porque igual, ponte del lado de la, sube, suprime como que el espacio. Sí. A ver si... Ahí, ajá, suprime. Ahí. Allá. Es porque tenías un enter. Un momento, o sea que esto quiere decir que automáticamente... Oh, ya veo. Ya, ya, todo está listo como para escribir. Ya, comprendo. Muchas gracias. Cualquier otra duda yo le pregunto. Muy bien. Uno. 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 Pues entiendo que todos estamos en el aula sin inconvenientes. Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 Bien, voy a proceder a ingresar a sus cursos, a ver cómo nos encontramos. Gracias. 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 Vamos a ver. No, no hay que terminar el mismo y solamente lo que hacemos es avanzar, ir creando, probando, encargando los recursos y ya luego ya entregan ya la estructura lista. Ahorita es experimentación para hacer preguntas, alguna duda, ¿sí? Alguien puede ser que haya visto algo específico, por ejemplo, alguien quiere trabajar con las restricciones, entonces hay que explicarles cómo se hacen las restricciones, cosas así. Por ahora estamos en la práctica de lo que vimos la semana pasada y luego ya tenemos esas otras cuatro horas adicionales para ya entregar el curso con la estructura que realmente queremos. ¿Sí? Bueno. Vamos a ingresar y también ingresé por ingresar. Vamos a ver quiénes están aquí presentes. Y que son? Ahora vamos a ver quiénes están aquí. Esta Mayro, esta Margaret, esta Alvarado. El curso, el curso de Alvarado, no está? ¿Está aquí Alvarado Montalvo? Sí está, pero no he editado, no sé. ¿Ya? ¿Ha tenido algún inconveniente con la plataforma? Porque la veo igualita. Ok, recuerden que ahorita estamos aquí para experimentar, probar. Ya luego, cuando ya tengamos la idea clara de que si vamos a colgar el curso como tal. Vamos a ver que sigue. O sea, Almeida no está. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a entrar en el caso ahorita es Quesada. Esa es la pregunta. Aquí. Ya, por ejemplo, esta sección de aquí es la sección general, la primerita. Y aquí exactamente donde estás poniendo los títulos y todo, es ya la sección contenidos. Esta, por ejemplo, digamos que el primer contenido es Introducción al Arte del Siglo XX, Genial. Y así sucesivamente la siguiente semana. Aquí les aparece 18 secciones porque están relacionadas con las semanas que nosotros vemos en la universidad. Sin embargo, esa se elimina o se oculta, pero ustedes sí tienen que trabajar, armar por lo menos cuatro. Y los contenidos que van como tal son aquí, que pueden ser enlaces URLs, para videos, para páginas web, etc. Pueden ser páginas, para colocar contenido incrustado. Pueden ser ya que prepara alguna lección, un foro, una tarea, etc. Yo les enseñé a cargar lo general, lo más básico, que son documentos, son carpetas, son URL, foros y tareas. Sí, o sea, alistado el contenido como tal, es aquí. En la sección Generalidades se pone un, se crea un archivo, donde esté el título del taller o del curso, el objetivo, y de ahí va lo que es ya los contenidos como tal, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Fue claro? Vamos a ver quién está. ¿Quién está Sánchez Sedeño? ¿Sánchez Sedeño? ¿Quién es? ¿Está aquí? Por favor, recuerden que el día de hoy es práctico. Si no tienen todavía pensado el curso como tal. Y entonces hay que practicar como tal. Maestra, a mí me asusta un poco ese comentario, porque yo al estar activado, al estar editando, ¿se me ve que estoy trabajando o no? Ah, sí, sí, sí. Ah, eso es que me asusta. Es que cuando usted dice, cuando usted habla así, me da la impresión de que... Claro, lo dije de manera general, porque hay ciertos cursos que todavía no han sido modificados, ni siquiera las generalidades, por así decir. Oiga, y eso de generalidades, esas son las letras grandes que aparecen, ¿verdad? Claro, cuando ya se edita. Oh, ya, ya, gracias. Por ejemplo, para salir un poco a la usada de Elnion, vamos ahí donde... Por ejemplo, aquí, si están viendo mi pantalla, no salen sin querer, estamos en formación, capacitaciones 2021. Estamos en donde dice Santana. No le puedo ver, ¿dónde está compartiendo la pantalla? Ahí, ahí, por ejemplo, ahí está. Así se ve. Hasta ahorita. Hasta ahorita llevas la bienvenida en la primera semana. Sí, es que es así. A mí me gustaría que se vea como los profesores cuando le ponen con esa letra así, como bienvenida. Ya, eso, por ejemplo, mira, ahorita te voy a ayudar con eso, ¿ya? Para que veas. Ya, pero es que no está compartiendo la pantalla, no la veo. Mira, ahí estoy yo, no sé. No estoy compartiendo. ¿Qué estoy compartiendo? Déjame dejar de compartir y volver a compartir. Creo que estaban viendo ustedes solamente en la diapositiva. Sí. Ya, ahí está. Eh. Es justo por suelo. Ya, tú te refieres a lo... Es que tienes dos opciones. Esta es la sección general. Entonces, si yo cargo esta bienvenida, debería ir acá. Ahí, en la sección general. Por ejemplo, aquí tienes dos opciones. Pones editar sección. Personalizar. Y pones aquí, por ejemplo, bienvenida. ¿Sí? O aquí le dejas generalidades, por ejemplo. Vamos a dejarle generalidades. Ya. Luego, guardo los cambios. Y ahí sale generalidades. Sin embargo, para que esto de aquí te salga, voy a poner editar ajustes. Lo voy a editar. Y simplemente lo sombreamos. Y, por ejemplo, le pones encabezado largo. Ahí automáticamente se agranda. Le puedes poner, por ejemplo, bold. Y puedes poner centrado, por ejemplo. ¿Ya? Oh. Yo lo voy a dejar con eso. Y tú luego verás si lo dejas o lo cambias. Y ahí queda así. Y generalidades es el primer ítem por defecto, ¿no? Claro. Sí, pero viene sin nombre. Ahorita yo ya le puse el nombre. Para poderle cambiar, por ejemplo, aquí donde dice 3 de mayo al 9 de mayo, vas donde dice editar, editar sección. En este caso es editar semana. Se edita la semana y se pone personalizar. Ahí recién le puedes cambiar lo que dice del 3 de mayo al 9 de mayo. Ahorita lo voy a dejar así para que puedas tú probar. Ya. Gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, me puede abrir el micrófono o me escribe por el chat? Gracias. 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 el de conocimientos previos tema 1. Si yo doy clic ahora, nos encontramos con que está. Ya. Esto, por ejemplo, si lo vemos así a primera instancia, es un debate sencillo. ok. Ya, pero, a ver, déjame poner el debate sencillo para ver las diferencias. Porque el debate sencillo se ve la entrada y la respuesta se ve una bajo otro. Ya. Ahorita te enseño qué es un debate sencillo. Aquí está. Ya. Esto es un debate sencillo. Cuando yo ingreso, doy clic en el foro conocimientos previos y automáticamente tengo así. Esta vendría a ser una consigna general y luego se van dando las respuestas. Bueno, si hago la respuesta en esta consigna, aparece aquí. Si respondo a este segundo comentario, se van apareciendo uno bajo otro. Si yo quiero seguir comentando el principal, debo darle responder al principal. ¿Sí? Ahí contesto y pongo enviar. Entonces, si me doy cuenta, ahí se me van separando, ¿no? Quienes contestan a la sección principal se encuentran con una sangría pequeña. Quienes contestan a este comentario aquí, el segundo, a este, ya se ve la sangría dentro de ese comentario. Ese sería el que es sencillo. El que está ahorita, si no me equivoco, es en formato de blog. Eso quiere decir que al momento que le doy clic a conocimientos previos, existe no una entrada. Existen diferentes entradas. Por ejemplo, este sería un tema, un tema, y este sería otro tema. Y dentro de cada tema existen sus réplicas, sus respuestas. Aquí podemos ver en la esquinita derecha, si es que dicen, por ejemplo, aquí cinco réplicas, y aquí cero, porque todavía nadie ha contestado. Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer una prueba, y coloco responder, y voy a enviar. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya tengo como que subtemas dentro del foro principal. Debate sencillo, cuando voy a abordar una sola temática general, ¿sí? Donde quiero que todos puedan ver con facilidad lo que los demás contestan. El formato de blog, donde voy a plantear diferentes temáticas, y dependiendo la temática que ingresen, pues se encontrarán con las respuestas de todos. Si yo modifico esto, voy a entrar ahorita a configuraciones. Vamos a ir aquí a ajustes. Aquí está. Aquí está el ajustes. Ya. Ya no voy a ver ni debate sencillo, ni voy a poner en formato de blog, sino que voy a cambiar, por ejemplo, el foro para uso general, o cada persona plantea un tema. Se ve de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Que cada persona plantea un tema, permite que de los, por ejemplo, 15 estudiantes que yo tengo, 15 personas que tengo en el curso, cada una pueda plantear solo un tema. Si pongo el foro para uso general, un estudiante puede plantear 5, 10, 15 temas. No hay restricción. Entonces, voy a poner para uso general, guardar cambios, y mostrar. Entonces, cuando yo doy click, ya las temáticas que yo tenía, ya no se ven como la versión anterior, sino que ya se ven como que de manera más como ordenada, más específica. Por ejemplo, yo no veo el contenido de qué me pide conocimientos previos tema 1, ni qué me pide conocimientos tema 2. Solamente me dan los temas y veo las réplicas. Veo que aquí hay 5 respuestas, 5 réplicas, y aquí hay una. Ya. Yo para saber el contenido de esta temática de aquí, debo de ingresar. Entonces, una vez que estoy adentro, ahí ya puedo ver lo que dice. En 40 palabras define qué es pensar. Y ahí puedo ver la respuesta de los demás. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, si se va a plantear, si yo como docente voy a plantear un solo tema, y quiero que mis estudiantes respondan, me contendría más el debate sencillo. Sí, para que todos lean todos. Ok, perfecto. Gracias. Si vas a hablar diferentes temáticas, o quieres que haya más como individualidad, entonces ahí se plantea tema, o uso general. Ok, gracias. De nada. Regresamos a la diapositiva. ¿Cómo van? ¿Está todo? ¿Cómo van? Disculpe, yo no puedo cambiar el nombre del curso, el nombre del curso, como por ejemplo poner arriba, Rora Taki Kayari. Ya, escríbanme en el chat y yo te lo escribo. Lo que pasa es que están, como los creé así de manera masiva, no sabía si tenían cursos específicos, por eso está así. De ahí, nosotros, por ejemplo, en los huertas no lo podemos cambiar, porque está conectado lo del SGA, a lo del Moodle. Oh. Entonces, pero si le das el nombre, yo le puedo poner el nombre. Listo. De hecho, me interesa continuar con esto, porque yo estoy dando una, no he dando una metodología, eso no existe. Lo que existe sería para mí una recopilación de metodologías, y a partir de eso, experimentar una metodología propia, porque de tal forma que los estudiantes ya no, no le tengan miedo a la música, sino como que se acerquen más a esta, sin verla como la temible palabra disciplina. Claro, que la disciplina es buena, ¿no? Es lo que nos permite a nosotros, a nuestro cerebro, generar una estructura, de tal forma que el conocimiento propio se vaya, el aprendizaje propio se vaya haciendo cada vez más transparente. Uno sepa lo que quiera lograr en cada sesión, por ejemplo, pero para eso se necesita ser más amigable a la música. Tampoco que tampoco que la tomen como un juego. Estoy en eso, ¿no? Estoy en ese balance, tan difícil de lograr. Muy bien. Muchas veces... ¿Mandé? ¿Me dijo algo? Sí, sí, Prigo, pero es difícil de lograr, pero no imposible. Sí, pero es como este asunto, este asunto de las drogas, de las campañas contra el aborto y todo esto, ha ido a lo largo de los años, a partir de, como por ejemplo, el 2020, que siempre he visto estas, estas campañas, ha ido un, es un trabajo muy lento y lo mismo pasa con la educación. Se habla de que los trabajos en, que el estudio en, de los suecos son, es un estudio, es una, tienen una metodología de educación más, mucho más moderna, más experimental. Por ejemplo, entre tantas cosas que he ido, es que, por ejemplo, no dejan de ver, es o tienen otra metodología, pero de una otra forma así, que seguimos volviendo a las metodologías tradicionales y lo que yo siempre busco es lograr, como más que enseñar al estudiante, lograr que el estudiante cree una dependencia por el conocimiento, que se lo cuestione todo, como lo hacía Aristóteles, como lo hacía en la Universidad. Sí. 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 Lo suficiente como para generar una abstracción en este título de, como hacer música desde el principio, desde el Génesis. Es que, por ejemplo, eso es otra cosa que yo estoy viendo, estoy investigando por mi cuenta y experimentando con amigos, con personas a las que nunca he conocido, nunca he conocido y me les acerco y comenzamos a hablar sobre, bueno, yo trato a veces, una otra forma, comenzar a hacer un hincapié a la música, al sonido y pues voy experimentando a ver qué puedo sacar si un no músico, una persona que nunca ha tenido una experiencia con la música, puede llegar a componer de una forma, entre comillas, fácil, o la palabra técnica sería más transparente, más cercana a sus ideas. Accesible también puede ser. Sí. Porque, claro, si uno le enseña a componer a un músico, a un no múgol, a un músico, no de profesión, pero que venga desde la universalidad con su talento innato, puede que lo agarre más fácil, pero lo interesante sería que a un no múgol, a un no músico, como que, pero que tenga ese, esa inquietud por saber el arte con los sonidos, que pueda aprender, por ejemplo, en una semana, a hacer sus primeras composiciones. Es algo que no, alguna vez me dijeron que eso era utópico, pero yo creo que es lo más realista, yo creo que, como usted dijo, nada es imposible. ¿Será que ya me puedo retirar y yo trabajar por mi cuenta? Es que... A ver qué hora es. Sí, o sea, la verdad es siete y media. No creo que haya un inconveniente, así que igual cualquier cosa, cualquier duda tiene en mi correo, no sé si les compartí también mi número de teléfono. Ah, sí, una última duda. Usted, a lo largo de la semana, yo tengo que completar ocho horas, ¿verdad? Oiga. Así es. Ya, entonces yo las haré, ahorita es que estoy con, yo siempre tengo problemas con las vías urinarias, es decir, no puedo estar más de cinco minutos sin urinar, entonces tengo que, estoy un poco enfermo, tengo que retirarme, disculpe. Muy bien, no te preocupes, igual de aquí tienen la semana hasta el día viernes, porque ya a partir del viernes, sábado y domingo, yo ya reviso los cursos y le pasaré la lista a bienestar. Ok, gracias. O sea, hasta mañana. No, la próxima semana, tienen la próxima semana. Me asusta, gracias. Cuídese. Yo ahorita voy a escribir mi correo y mi número aquí en el chat, ¿ok? Muy bien. .edu.seg Y mi número Y solamente me tiene un poquito de paciencia, que puede ser que esté en clases o en alguna reunión. Ya está. Angie nos iba a decir algo. Nos iba a hablar las orejas y decir, no, no se pueden ir. No, no. Solo iba a confirmar que si ya, ya podíamos dar por terminada la charla, en vista de que ya ha respondido las inquietudes y me parece que todo está muy claro. Igual este, les decía, creo que Silvia me preguntaba por el material. Yo ya ahorita ya recopilo las grabaciones de ambas jornadas y voy a crear ahí en el OneDrive de nuestra área un enlace para compartirles esta información. Y no sé si Liz, tenga algún material que había presentado en la semana pasada. Sí, ya les voy a enviar las diapositivas y voy a unir con las que les mostré, sobre todo con las que mostré ahora. Está escribiendo, me parece que es un recordatorio de cómo hacer exámenes. Sí, un recordatorio, ya. Puedo mostrar eso ahora y luego ya ustedes pueden hacer con tranquilidad. Bueno, ahorita me encuentro aquí en el curso de Elia, déjenme salir de allí. Vamos a ver, este de aquí me parece que fue el curso. Sí. Bien. A ver, nosotros, no, yo en realidad no les alcancé a mostrar cuestionarios, pero cómo se crean cuestionarios. A ver, de manera directa vamos a ir a añadir actividad o recurso y vamos a buscar cuestionario. Damos clic allí. Vamos a poner agregar. Ahorita vamos a hacer algo sencillo, no vamos a estar con tantas restricciones. Simplemente puedo poner, por ejemplo, test. Voy a hacer un test, test 1. En la descripción ya dependerá de ustedes si especifican que vamos a abordar los contenidos impartidos entre la semana 1 y 2. Si van a tener, explican el tiempo que van a tener disponible. Por ejemplo, el examen va a estar abierto durante dos horas, sin embargo, tendrán 30 minutos para contestar o tienen un promedio de 30 y 45 minutos para contestar, sin embargo, se les hará habilitado una hora, qué sé yo, toda la consigna como tal. Aquí en temporalización es como en las tareas, ¿sí? El abrir cuestionario, ¿sí? ¿En qué momento va a estar visible para el estudiante? Digamos que el examen es para el día de mañana 14, entonces yo habilito y pongo que es para mañana 14 de mayo. Si es para hacerlo de manera sincrónica, bueno, asumamos que la clase es a las 3 y media de la tarde y yo espero empezar la evaluación a las 16 horas. ¿Ok? Ya. Si no es una clase sincrónica, es un curso que les voy a dejar abierto para el fin de semana. Por ejemplo, tienen todo el fin de semana, entonces yo digo que mañana a partir de las 16 horas, vamos a hacerlo así, ¿ya? Mañana a partir de las 16 horas va a estar disponible el cuestionario. Y no se va a cerrar en una ni dos horas después, se va a cerrar en 24 horas para que lo puedan hacer entre mañana o el día sábado. El día sábado así mismo se va a cerrar y ahí lo voy a dejar un poquito más de tiempo a las 20 horas. Sin embargo, como ya les dije, el test solamente van a tener, por ejemplo, 30 minutos. Entonces yo habilito y pongo los 30 minutos que va a durar. Una vez que yo pongo iniciar test, el estudiante va a tener solo 30 minutos para contestarlo. Cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente o si quieren, hay un mensaje que le sale al estudiante donde le dice ha transcurrido su periodo de entrega, desea enviar ahora, si no, por ejemplo, hay un periodo de gracias para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. Este de aquí sí suele ser un poquito engorroso porque a veces el estudiante no se da cuenta y cuando acordó ya se perdió el examen. Entonces normalmente el envío se realiza automáticamente, quiere decir que se cumple el plazo y se envió independientemente si se ha dado el mensaje o no de autorización o lo pueden enviar antes. Y este de acá es el que les digo que muestra el mensajito donde les dice ya su tiempo ha terminado, por favor enviar el test ahora. Yo recomiendo cualquiera de los dos normalmente yo sí dejo que se envía automáticamente para que no surja la verdad yo hice el test no sé qué pasó que no se fue yo sí voy a aceptar entonces bien. La calificación es netamente el puntaje yo les había enseñado a categorizar entonces digamos que este test pertenece a la nota 1 y la calificación para aprobar no es necesaria a menos que vayamos a usar restricciones ¿sí? Cuando por ejemplo yo voy a dar un segundo cuestionario pero ese cuestionario lo voy a habilitar solo para quienes hayan reprobado este entonces ahí sí yo voy a tener que aquí especificar que la nota es 7 ya intentos permitidos solo 1 ¿sí? Si yo estoy haciendo un cuestionario para que sea de retroalimentación ahí sí voy a permitir que el estudiante ingrese 3, 4, 5, 6 las veces que crea que sea necesario para que conteste ay ya esta vez se sacó 7 volvió a hacer ay ya identificó se sacó 9 lo volvió a hacer ya se sacó el 10 perfecto entonces va a depender esta vez vamos a hacerlo con un solo intento el esquema ya es si quieren que aparezca pregunta por pregunta en cada página si quieren que aparezca dos preguntas y así sucesivamente en este caso vamos a dar que aparezca pregunta por pregunta el método de navegación libre el estudiante va a poder adelantar o retroceder entre las diferentes preguntas normalmente aquí se lo deja por ejemplo secuencial que vaya en orden primera pregunta segunda pregunta así sea que vaya aleatorio si yo sé que voy a realizar un test donde la tercera pregunta va a depender de la segunda entonces ahí podemos dejarla libre si o le dejamos secuencial pero impedimos que regrese o avance más adelante entonces en este caso le voy a dejar secuencial para que vaya en orden para que el estudiante no pueda ir y volver ahora si es un test donde no importa si primero contesta la novena y luego contesta la segunda perfecto el comportamiento de las preguntas aquí es si ordenar a la sala respuesta si yo relleno el cuestionario donde pongo opción ABCD pero al estudiante le puede aparecer CBAD le puede aparecer DABC y así sucesivamente igual el comportamiento de las preguntas interactiva con varios intentos modo adaptativo retroalimentación diferida vamos a poner retroalimentación diferida quiere decir que se va a poder poner un mensaje en el caso de que esta sea correcta o incorrecta las opciones de revisión aquí es lo que yo les digo que esta vez vamos a hacerlo de manera general de ahí si nos ponemos a a configurar el estudiante va a ver cosas que pueda o no pueda hacer mientras esté haciendo el el test al terminarlo y ya después de un de culminado el tiempo de disponibilidad que podrá ver o que no entonces eso lo dejamos así tal cual la apariencia si si yo quiero cargar imágenes lo voy a dejar sin imagen y la calificación si va a ser solo en números enteros o con decimales lo típico o como incluso nosotros tenemos en el SGA con decimales bien acá no se toca nada a los demás restricciones extras sobre los intentos es solo para cuando vamos a dar contraseñas si solamente que pensemos que puedan acceder a alguien de otro lado se usa la contraseña para darle en ese momento que yo estoy por ejemplo en una sesión Zoom y el test la voy a tomar en ese instante entonces para que nadie ingrese puede ser como que una de las opciones ya las restricciones de acceso aquí es donde yo les decía por ejemplo este recién es el primer test que vamos a hacer pero digamos que es el segundo entonces yo puedo poner añadir restricción pongo por ejemplo finalización de actividad y aquí elijo hasta ahorita solamente tengo un sílabos tengo un enlace de prueba tengo un conocimiento previo y tengo una tarea digamos que esta aquí es la evaluación anterior entonces yo pongo que la evaluación anterior debe marcarse o debe estar completa con calificación de suspenso entonces una vez si este fue un examen de recuperación entonces aquí digamos asumamos que este es el cuestionario del primer parcial entonces solamente podrán tener acceso a este examen de recuperación quienes tengan una calificación con suspenso ¿por qué? porque ya la había programado que tenga 7 en este caso no la voy a crear así que la elimina y la finalización de actividad que les había dicho que es un tema para llevar el control de bueno qué tan activos nos encontramos o no y el estudiante puede no indicar la finalización de actividad como lo puede hacer manualmente como una vez completado entonces voy a poner una vez completado solo va a quedar como ver la actividad independientemente de la calificación guardar cambios y mostrar ya yo no he creado todavía preguntas no he creado nada entonces ahorita en este momento recién ya una vez ingreso al test voy a poner editar cuestionario hasta ahorita está con una puntuación de 10 ¿sí? ¿qué pasa si yo pongo por ejemplo solo 3 preguntas? automáticamente la plataforma me divide el puntaje en 3.33 para cada pregunta ya por ejemplo voy a poner aquí ya se va a quedar con el 10 y voy a poner aquí donde diga agregar pregunta una nueva pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria vamos a poner una nueva pregunta ya después en otra oportunidad podremos ver ya más a detalle el banco de preguntas por ejemplo tenemos opción múltiple verdadero o falso ¿sí? ahí ya está aparejamiento respuesta corta numérica si nosotros queremos como que ver de qué se trata aquí nos va dando una pequeña descripción permite la selección una por ejemplo si yo voy a tipo ensayo permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos si esta aquí bueno estas ya son más matemáticas elige la palabra perdida es como para un complete si las palabras que faltan en el texto de la pregunta se rellenan mediante los menús desplegables y así hay incluso tenemos preguntas de por ejemplo teoría musical y bien ahí ustedes pueden explorar la más usada es la opción múltiple lo voy a agregar y ahorita por ejemplo voy a poner una pregunta la verdad justo ahorita no se me ocurre ninguna pero voy a poner una relacionada al campus por ejemplo cuál con cuál con cuál de las siguientes o cuál de los de los siguientes recursos permite compartir vamos a poner archivos 80 entonces ahí perdón aquí en nombre de la pregunta no escribimos la pregunta como tal sino que le asignamos un nombre como tal yo no les aconsejo que pongan uno ni dos ni tres ni nada de eso aunque no se ve pero sí podemos como que irnos guiando por ejemplo si trabajamos por unidades le puedo poner por ejemplo la unidad uno pregunta uno y ahí pongo aquí la pregunta ahí sí en un enunciado puntuación por defecto siempre viene uno sí puede ser que cueste que equivalga a dos puntos tres puntos etcétera retroalimentación general es cuando damos como que una justificación específica o un concepto referencial o un documento de apoyo a la pregunta si no lo dejamos en blanco no pasa nada el ID number también y aquí es cuando es respuesta múltiple o una sola respuesta entonces aquí es solo una respuesta o se permiten varias respuestas barajar respuesta esto es lo que hace de que se presente de manera aleatoria y se puede presentar como ABC minúsculas en mayúsculas números números romanos sin numeración etcétera por ejemplo esta vez yo lo voy a poner con ABC en mayúsculas y en este caso voy a poner página voy a poner archivo y por ejemplo voy a poner carpeta voy a poner solo tres secciones de ahí igual igual se le puede dar lo que se le atribuye a cualquier texto ¿sí? un tamaño legritas cursivas etcétera entonces yo ahorita sin caer se me puso la itálica está página archivo y carpeta si me vienen cinco opciones y solo quiero trabajar con tres no importa si resulta que quiero trabajar con ocho opciones pues pongo espacios en blanco para tres opciones más y así si no no es necesario ya ¿para qué es la parte que dice aquí donde dice calificación es donde vamos a decir cuál es la respuesta correcta en este caso es página entonces le pongo que el 100% de la nota va para página si resulta que tenemos para que sean más de una respuesta que sean dos entonces puedo poner 50 y 50 si resulta que doy tres opciones de las cuales hay una que es la correcta hay otra que es válida pero no es la correcta y sin embargo si la ponen les quiero dar no sé el 30% pues también lo puedo hacer si contestan esto es el 100% si contestan esta es el 30% y si ya contestan a la otra no tienen ningún puntaje ya entonces en este caso la calificación es del 100% cuando se juega con los otros puntajes también cuando se usa no me acuerdo el nombre de esta evaluación pero es un método que usan en España donde hay como que castigos por así decirlo penalizaciones que si no sé algo preferiblemente no lo contesto porque si lo contesto mal encima de que no gano el punto o no tengo el punto que vale la pregunta resulta que me restan medio punto entonces es como porque si nos damos cuenta aquí ya empiezan los menos tras la caída te doy otra decían las madres así más o menos entonces bien ahí está lo que es la calificación 100% en el caso de retroalimentación simplemente podemos poner respuesta correcta si queremos si no podemos poner el justificativo de por qué la respuesta es correcta y en el caso de acá poner por qué las respuestas son incorrectas bien entonces yo voy a poner guardar cambios y continúo editando eso quiere decir que si me da miedo de que yo estoy que escribo y escribo y no se me vaya a guardar pues ya escribí unas dos opciones ya redacté retroalimentación todo eso entonces pongo guardar cambios y continúo editando pero si ya terminé aparentemente mi pregunta pongo guardar cambios ok por ejemplo me olvidé de mostrarles múltiples intentos entonces simplemente voy aquí donde está el engranaje y la edito pongo editar pregunta voy acá y pongo retroalimentación combinada simplemente ya por defecto viene respuesta correcta respuesta parcialmente correcta y respuesta incorrecta yo puedo cambiar esto si no lo dejo ahí por defecto y los múltiples intentos esto es si yo dejé una evaluación para que sea de retroalimentación si la primera vez la hacen sobre 10 la segunda ya no la hacen sobre 10 y ahí es cuando tiene la penalización por cada intento incorrecto en este caso por defecto viene 33% como nosotros programamos para que sea un solo intento no pasa nada ahí sí guardar cambios yo quiero ver cómo ve el estudiante la pregunta vamos aquí donde hay una como lupita con un más doy clic y así se va a ver la pregunta ay porque no se me ve algo pasa con debería poder ver aquí arriba no sé si es la ventana ahí está sí era porque la tenía reducida se ve así pregunta 1 puntúa un punto le dice la siguiente cuánto puntúa y dice cuál de los siguientes recursos permite compartir archivos html entonces selección a b o c recuerden que yo había puesto página luego archivo y luego y luego carpeta en este caso se presentó primero archivo luego carpeta y finalmente página sí no están viendo perdón sí no no estamos ya me estaba asustando gracias así se ve así ya veo ya ahí está la pregunta es que se abrió otra ventana perdón y ya ahora por ejemplo si yo me olvidé de cuál es la la respuesta que marqué correcto si la marqué o no la marqué y quiero revisar y no me quiero y el hecho de que yo ahorita seleccione yo sé que la respuesta que puse que era correcta es página puedo poner enviar y terminar y ya está pero yo también puedo poner archivo y como docente pongo rellenar con la respuesta correcta entonces automáticamente me dice que la respuesta es página ya pero es como docente porque yo estoy haciendo pruebas ¿sí? si no simplemente el estudiante marca la respuesta y pone enviar y terminar ya está entonces cerramos la vista previa y seguimos editando y así automáticamente vamos a poder ir agregando esta vez vamos a agregar por ejemplo voy a agregar una segunda para hacer la prueba esta vez le voy a poner una de verdadero y falso habíamos quedado que la nomenclatura era unidad 1 pregunta 2 el enunciado vamos a poner por ejemplo una afirmación los videos no pueden ser incrustados ¿sí? normalmente aquí lo recomendable es poner negrita o poner en mayúscula porque resulta que no se dan cuenta que dice no ellos entendieron que dice sí entonces es muy común entonces bueno los videos no pueden ser incrustados ¿sí? ¿por defecto un punto? la respuesta correcta es falso si la respuesta sería verdadero entonces verdadero en este caso es falso porque los videos sí puedo yo incrustarlos entonces viene la retroalimentación si quiero es porque es verdadero perdón porque no es verdadero porque es falso de ser el caso así mismo lo mismo con múltiples intentos esta vez va a quedar así voy a poner guardar cambios ya yo puedo poner aquí reordenar las preguntas al azar aunque ya lo hice al momento de crear el cuestionario igual lo vuelvo a poner aquí reordenar las preguntas al azar ¿ya? aquí ya saben para ver independientemente cómo va quedando cada pregunta ponemos aquí la lupita si damos en el tachito la eliminamos por ejemplo la calificación máxima es de 10 ¿sí? sin embargo recién llevo dos preguntas que dije que equivalen a un punto tengo dos puntos hay la opción aquí en el lado derecho donde nos vamos donde dice administración nos sale administración del cuestionario editar ajustes secciones de grupos secciones de usuario editar cuestionario vista previa yo voy a poner ya la vista previa no de pregunta por pregunta sino de todo el de las dos bueno de todo el cuestionario que en este caso tengo dos preguntas ¿cómo lo va a ver el estudiante? así ya una vez arrancado el test me va a decir test 1 tiempo de cuestionario el cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos recuerden que nosotros lo programamos para 30 minutos el tiempo empezará a contar desde el momento en el que se inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine seguro de que desea empezar ahora comenzar intento ahí me sale donde en este caso si me salió primero los videos no pueden ser incrustados si yo voy a poner verdadero pongo siguiente página y me sale la otra en este si voy a poner la respuesta correcta que es página voy a terminar intento y me sale respuesta guardada respuesta guardada si yo quiero revisar la respuesta que dije en la una no voy a poner no voy a poner porque recuerdan que puse secuencial no puse libre si hubiese puesto libre yo hubiese podido como que ir a revisar entonces voy a enviar todo y terminar o puedo volver al intento si yo vuelvo al intento y bueno no puedo sería necesario solo podría volver al final entonces pongo terminar intento y enviar todo y terminar me vuelve a preguntar ¿está seguro? dice una vez que hago el envío no podrá cambiar su respuesta entonces enviar todo y terminar y allí como yo no configuré nada y lo dejé con lo que viene por defecto el estudiante va a poder ver su puntaje ¿sí? aunque solo teníamos programado dos puntos el campus hace su magia y automáticamente lo pondera entonces ya me dice que mi calificación fue del 5 sobre 10 porque contesté solo el 50% aquí está rojo y verde porque la primera fallé la segunda acerté me sale lo que yo había puesto que está incorrecto y aquí por ejemplo la retroalimentación como nosotros no modificamos no sale nada pero si hubiésemos agregado sale la que nosotros hubiésemos colocado ahí sale respuesta falsa respuesta correcta ¿sí? y ya yo puedo poner finalizar revisión listo y puedo ver y de ahí simplemente dependiendo el estudiante solamente va a ver esto su calificación final en este cuestionario es 5 sobre 10 si pone revisión podrá revisar porque está activada ¿sí? también eso lo podríamos desactivar pero bueno eso ya vemos en otro momento otra oportunidad en que ya podamos hacer algo mucho más extenso ¿bien? ¿preguntas hasta ahí? no hay un límite por su caso de preguntas ustedes pueden hacer un banco así sea de 100 preguntas y las 100 tomarlas como pueden hacer un banco de 20 preguntas y que solo aparezcan 10 solo aparezcan 5 pero que sea aleatorio entre todos los usuarios algo dice en el chat no se ve yo ahorita me imagino que esto sí estamos viendo ¿verdad? eso era hace rato bien dejaré de compartir dudas preguntas inquietudes está todo claro igual ya tienen mi correo tienen mi número de teléfono y tienen el transcurso del fin de semana y la semana que viene para completar su curso y tener un certificado no por las 4 horas de asistencia sino ya de 8 horas por participación ¿este curso sirve ese taller sirve perdón este certificado es para por ejemplo si yo lo presentara en mi currículum ¿me daría algo de puntaje? sí la idea es que yo les diga realmente lo que debe de incluir porque el contenido del lugar que sea semana sí puede ser diario puede ser que haga un curso de una semana está bien puede ser que haga un curso de un mes y lo trabaje por semana puede ser que haga un curso que tenga 3 temáticas trabajo 3 temáticas hago un curso que tiene 6 temáticas trabajo 6 temáticas todo va a depender de cómo ustedes hagan la estructura lo que sí tiene que haber es la sección general y luego ya los contenidos como a ustedes mejor les parezca para lo que quieran transmitir ya me piden una fecha exacta la fecha exacta sería vamos a darle hasta el viernes que termine el día para yo poder dar ya el listado el día lunes al bienestar sí lo dejamos hasta el día viernes tienen el viernes todo el día yo ya reviso el sábado en la mañana hola buena noche una pregunta en la primera parte no me pude conectar tuve una cita médica y me perdí un poco se habló igual de 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 la plataforma y el deber que mandó de crear un curso cualquiera así es si si están en el listado que me envió Angie ya tienen su curso ahí en el campo virtual si no tendría que crearlo y ella sí está ya listo seguro en el campo está así es hasta el viernes 21 y igual yo ahorita que ya junto las diapositivas que vimos la semana pasada con esta de acá ya Angie les enviaría el día de mañana les enviaría el el enlace no el enlace las diapositivas y la fecha ya salta para que no haya confusiones ah ya pero también les envío el enlace con estas grabaciones de de las dos jornadas para que puedan revisar algo bien sin necesidad bueno chicos muchísimas gracias esto es todo si es que no hay más inquietudes podemos irnos desconectando les agradezco mucho su participación y espero que realmente este este curso sea de muy de mucha utilidad y de mucho provecho para ustedes si tienen alguna inquietud igual pueden compartirnos y yo le le haré saber a Liz muchísimas gracias Lizbeth por por su por su buena voluntad y su y su predisposición para colaborar con nosotros en este tema este cualquier cosa que que necesite estamos a las órdenes bueno chicos que tengan una buena noche gracias cuídense cuídense y muchas gracias 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 no es necesario que avisen o sea tienen hasta el viernes si alguien quiere lo termina el martes lo termina el miércoles genial manda un correo no sé si es a BU no sé si es a Angie y me ponen en copia a mí o me lo envían a mí con copia a Bienestar para informarnos de ahí yo ya el reviso es el fin de semana pero si alguien lo termina antes buenísimo y me puede avisar me avisa cosa que tengo un tiempito y lo chequeo pueden enviarme a mi correo ya les voy a escribir por si acaso bueno listo chicos muchísimas gracias no hay más nada que decir ya nos vamos les vaya bien gracias chao que tengan buenas noches chau chau